Tú lo mencionas después que el presidente actual dijera que ya no corría para las elecciones, pues una serie de situaciones han transcurrido. Entre ellas, él sugería que la indicada era precisamente Kamala Harris. En todo este proceso se ha visto una serie de pasos, un récord completo en la recaudación económica. Por otro lado, altos funcionarios en el apoyo a Kamala Harris. Ayer mismo, tal como tú lo mencionabas, Michelle Harris, tuvo la primera presentación, esto fue en Washington, donde habló de varios temas, pero arremetió directamente contra Donald Trump y precisamente dijo algunos puntos muy interesantes. Efectivamente, Gadiel, tú lo comentas, Kamala Harris atacó a Trump en su primer meeting tras la renuncia de Joe Biden. Y es que recordemos que habían diversas opiniones encontradas. De hecho, varios políticos se habían pronunciado al respecto y habían indicado que precisamente Kamala Harris podría ser la líder del Partido Demócrata o bien también se mencionaba en su momento Gadiel a Michelle Obama. Y tal como tú lo mencionas, hay varios puntos que se estarán verificando cuando sea la gran convención directamente del Partido Demócrata. Pero secundada por este masivo apoyo de los demócratas, Harris prometió, oiga bien, ganar las elecciones de noviembre contra Donald Trump. Hizo referencia a la carrera que ella ha tenido como jueza y menciona precisamente que ella comparó a Donald Trump con depredadores sexuales y estafadores. Y precisamente esto fue lo que causó tremenda controversia porque fue un ataque directo y lo hace referente a los distintos procesos judiciales que en estos momentos ha estado llevando el expresidente Trump, que de hecho él también se ha visto pues en medio de la controversia por este tipo de situaciones. Recuerda usted todo lo que nosotros le estamos, hemos estado presentando de lo que ha sucedido tanto en Mar-a-Lago como en Nueva York, en las Cortes. Ella hizo referencia y lo acusó directamente de depredador sexual y además de estafador. Tenemos el siguiente video que queremos compartirle a usted donde Harris hace directamente las declaraciones en su primer mitin político. Dice, ella hacía referencia, Kamala Harris hacía referencia a que en su momento ella fue fiscal, y me enteré y enfrentó directamente a depredadores de todo tipo. Así que escúchenme cuando digo, conozco este tipo de personas como lo es Donald Trump. Fue directo, fue directamente hacia el punto, haciendo referencia a todo el proceso judicial que ha estado recibiendo el expresidente Donald Trump. Recuerda usted que ha estado señalado de varios cargos, entre ellos el que tenía con la actriz porno, que en algún momento ha dado mucho de qué hablar y también de algunas malversaciones de fondos, de algunos documentos también que han sido escondidos por parte de él en Mar-a-Lago. En fin, son varios puntos de los cuales se le ha estado acusando en corte y ella hace, Michelle, referencia a esto. Y lo hace tácitamente, explica, habla, que ella fue fiscal y está acostumbrada a conocer este tipo de personas. Y así que, pues va directamente hacia Donald Trump. Bueno, sin duda palabras poco profesionales, hasta ofensivas, ya que ella menciona depredadores y estafadoras. Si bien es cierto, la vicepresidenta no dio fechas para la nominación ni aclaró la gran incógnita a quien elegiría como compañero de fórmula si los demócratas la nombran candidata. Si no se pone de acuerdo, entonces podría celebrarse una convención abierta a otros candidatos en Chicago. Mira, Michelle, y llama bastante la atención porque en estos momentos muchos especialistas mencionan que se aproxima un temblor político en Estados Unidos debido a las dos fuerzas, a los dos partidos que van tomando fuerza. En algún momento, pues el partido demócrata estaba bastante reservado en silencio, pero ahora tras el saber o el enterarse de que probablemente Harris sería la que va directamente a la contienda electoral el próximo noviembre, pues esto ha despertado muchísima controversia, muchísima situación y se menciona que esto dará mucho de qué hablar porque habrán acusaciones directas de ambos candidatos. Mientras tanto, el apoyo no ha esperado. En menos de 24 horas hay récords, dos récords muy importantes. Uno, la cantidad de personas con altos cargos del partido demócrata que brindan el apoyo. Se tenía que llegar a una cantidad de 1.900 que apoyaran directamente o dieran el voto a favor de Harris. Hasta este momento van más de 2.500, por un lado, y por otro, más de 80 millones de dólares recaudados en menos de 24 horas por muchas personas quienes han dado, pues, cantidades de 1, 2, 5, 10 dólares apoyando la candidatura. Pero toda esta información, por supuesto, nosotros la tenemos a usted. Tenemos el siguiente reporte directamente con Sofía Pizani, de La Voz de América. Ella se encuentra ubicada en Washington, D.C. Con toda la información, las reacciones y lo que está sucediendo ahora mismo, cómo amanece hoy martes en esta convulsión política que empieza en Estados Unidos. Adelante. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha obtenido extraoficialmente suficiente apoyo para ser la candidata del partido demócrata en las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre, mientras los funcionarios del partido se preparan para finalizar el proceso de nominar formalmente a un candidato antes de la Convención Nacional Demócrata que se realizará el próximo mes. Un conteo de la agencia de Associated Press el lunes de la noche mostró que más de 2.200 delegados apoyaron a Harris, superando fácilmente la mayoría de 1976 que necesitará en la convención para asegurar la nominación. El recuento se basó en declaraciones públicas de los partidos estatales y entrevistas con delegados individuales. Así lo dijo la agencia. Incluso antes de que el presidente Joe Biden anunciara su retiro de la contienda, los líderes demócratas habían planeado realizar una votación virtual antes de la convención por celebrarse del 19 al 22 de agosto. Con los funcionarios listos para reunirse el miércoles para finalizar el proceso, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, señaló a los periodistas que el partido elegirá a su candidato antes del 7 de agosto. Harris recaudó más de 80 millones de dólares para su campaña en las horas posteriores a que el presidente Joe Biden se retirara el domingo de la contienda contra el expresidente Donald Trump este 2024 y respaldará la candidatura de su número 2. Entre tanto, está previsto que Kamala Harris sostenga un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ya se encuentra de visita oficial en Washington, D.C. Además, Netanyahu tiene previsto dar un discurso por cuarta vez ante el Congreso. Según fuentes de la Casa Blanca, está previsto también que el primer ministro de Israel se reúna con el presidente Joe Biden este próximo jueves en el despacho Oval. Desde Washington, les informó Sofía Pisani de La Voz de América. Sofía Pisani, La Voz de América desde Washington, con los detalles. Y es que también hay que destacar un punto muy importante porque en cuestión de horas se recaudó aproximadamente 80 millones de dólares. Sin duda, pues son cifras bastante positivas para la campaña de Kamala Harris. Sin embargo, también hay que mencionar que ya se han generado diversas reacciones ante la renuncia de la candidatura del actual presidente Joe Biden para buscar su reelección.